Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar. Quiero bebé y que tú estés aquí, bebé. Quiero bebé y que tú estés aquí, bebé, yeah. ¡Hola, bebés! ¿Cómo está la mejor familia de YouTube? El día de hoy es Navidad. ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! Vamos a ir a Liam llanta diciendo, ¿Qué pasó? Pues que yo ya lo voy a salir. Bueno, lo dejamos que anduviera acá en la G porque no queremos que... Liam es muy especialito, muy especialito. Lo vamos a alzar un poquito y se empieza a desesperar. Él quiere estar en el desmadre, miren, miren. Ya quiere su mamá o... Mira, mira, mira. Él quiere estar acá, le gusta estar en la gym, le gusta jugar y pues bueno. Entonces que disfrute un poquito ahorita y que esté con sus primas disfrutando y jugando. Pues bueno, hoy es esta Navidad en familia. Vamos a grabar nuestra primera Navidad en familia. Los juegos, todo lo que vamos a hacer. De hecho, es la primera Navidad que estoy embarazada creo porque la última estaba posparto. No estaba embarazada, tenía Liam de un bebecito y pues la verdad, todavía estaba posparto. No disfruté tanto porque pues era difícil pospartar. Les cuento un secreto de Romelis, que la última Navidad mi flag estaba un poco triste porque pues ustedes saben, cuando recién tienes un hijo, pues hay muchos cambios y dices, ¿Qué está pasando? Tenía tres semanas de tener a Liam apenas y pues todo estaba nuevo para mi infancia. Pero ya sabes que Navidad, pues sé que va a ser mejor. Así que pues bueno, Romelis, si no has dejado su buen like, dejen su like y suscríbanse al canal. ¡Y bravo! ¡Bravo! ¡Comenzamos! Bueno, como pueden ver, decidimos tener Navidad en nuestra casa este año y pues es la primera vez que tenemos Navidad en nuestra casa. Pero aquí tenemos todos los regalos de toda la familia y como que todavía están en secciones, entonces pues estoy feliz por esto. Y bueno, aquí les voy a enseñar un poco de la cena. Aquí está el pavo y aquí está el chapurado con los canales. Aquí está Arely. ¡Primeramente estoy haciendo un postre! ¡Eso! ¿Pueden creer? ¡Me motivé! Es la segunda vez que pasa Navidad con nosotros, ¿verdad? ¡Sí! Y año nuevo. Ya, me siento bien feliz. Chami hizo un puré de papa y hizo el gravy. O sea, él lo hizo literal, de cero, ¿eh? ¿Ven a ida? Si quieren que me contraten, ya saben, solamente puro ejecutivo, perdón. Restaurante. Lo mejor de lo mejor, calidad. Contrataciones valen 380. Bueno, aquí está la botella de vino que yo no puedo tomar, pero pues un día sí. Bueno, esta Navidad es muy bien porque estamos con familia, pero Liam literal no se quiere ir con nadie. Porque no es tu mamá. Miren. A ver, mira. Miren. Miren, mi amor. Miren. 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 Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les pasa esto y cómo quitarlo chequeado. Eso es lo único y yo siempre dije a mi flaca, mi amor, si lo chequeas mucho, no se van a querer separar. Ah, no importa, no importa. Es que no sabía la verdad lo que decía. Era mamá primeriza, no sabía qué tan peligroso era. Ah, ¿qué caliente es? ¿Qué le decía? ¿Qué piensas sobre eso, Liam? ¿Qué piensas de respecto? ¿Eso? ¿No le gustó la vieta de actuación? Así me saca susto de repente que... Que se pienso que está ahogando. Está viniendo a actuar. Ah, ok, ok. Es una actuación, puede ser. Es un actor de... De primera. Ay, ay, ay. Miren, está grabando un peine. Ven, Liam, peiname. Peiname. Vean, peiname. Vean. Es que no quiero volar porque... Peina a tu prima. A Sarita. Peina a Sarita. Peina. Ándale. Ah, mira. ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, Liam trae un peine y anda peinando todo el mundo. ¡Ay, sí! Taquito, taquito. Ah, para tu tío, tío, ¿tú lo traes peinando? Oye, eso es un insulto para mí. Peina a Taquito. Taquito, taquito. Ah, sí sabes. ¡Bravo! Te está dejando todo. ¡Bravo! ¡Bravo! Peinate tú! Peinate tú. Peinate tú. Peinate, así. No, 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 ahí se ve bien. a este mundo a morir por nosotros, señor. Porque sin ti, señor, esto no fuera posible. Amén. Amén. Qué bueno, ya no más. La comidita. Por acá la mesa de los niños. Mira. Un día que anda a jugar. Quiero jugar ya. Mientras come, quiere jugar. Que es lo que hiciste aquí en mi canal que se rifó para la comida. Mira, aquí tenemos lo que es un lomo de puerco. Y le pusimos una salsa de cranberry con arándanos y poquita naranja. Aquí tenemos lo que es un pavo ahumado con una salsa de cranberry fresca. Tenemos mashed potatoes, puré de papa con su gravy. Todo hecho fresco. La ensalada, la Caesar salad, saqué la receta de Tijuana. Yo hice el aderezo. Todavía falta el postre. Tenemos todavía ya que es camote con un postre marbaldisco. Ah, muy bien. Qué tal, Flacas? Qué se la rijo? Bueno, pues ya. Stuffing y poquitas más cosas que no mencioné. Hora de la comida, Romero. Y vamos a aprovechar por acá. Es como el mejor momento que todos esperamos para darnos una buena comida. Liam, queriendo jugar con los niños. ¿Qué? Que quiero estar con niños grandes. Yo soy un bebé. A ver, mi amor, unos ojitos a los romelis. Unos ojitos, mi amor. Ándale, unos ojitos. Unos ojitos. Ay, ay, ay. Es hermoso. Unos ojitos, mi amor. Ay, ay, hermoso. Y esto es la realidad. Después de un desmadre, mi placa limpiar porque... Porque Liam es un bebecito que come muy difícil. Muy difícil, ¿no? Todo lo va abierto al piso y pues... La realidad de un bebé es Navidad. La nada de Navidad. Y vean nomás que este postrecito que mi hermano... Bueno, se aventó mi sobrino. ¿Cómo está el asunto aquí? Eso es un... Explica esto. ¿Cómo está mi chef? Escamote. Leche. Genki. ¿Cómo se llama? Es sweet potato casserole. Excuse me. Entonces fuera así como... Cacerola de... Ajá, de camote. Entonces camote, bombones. Ajá, bombones arriba porque es dulce. Lleva canela, lleva... Ah. Mantequilla, lleva vainilla. ¿Y cómo supiste tú la receta de todo esto? Pues me chequé en internet. Ah, muy bien, miren nomás. ¡Qué buen día! ¿Vas a probar o qué? Sí, ahorita. Pues es momento de los regalos. Y pues bueno, el más chiquito más grande. Ay, el más... Porque hace último año siendo el más chiquito. Ah, sí, es cierto. El que viene ya va a ser este... Romelio o Romeli. Entonces, ¿todo le damos su regalo primero a alguien? Sí. Sí. Ándale, está bien pues. Ok. Este regalo de quién es? De su tieta Alice. Ah, ok. A ver. A ver. Es como su cumpleaños segundo. Dijo, ¿otro cumpleaños? ¿Otro? Ah, por Dios mío. Es preciosa. Ah, que venga de estos. Ándale, ándale aquí. Ándale. Muy bien. ¿Qué es eso? ¡Chin! 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 ¡Ah, cómo compro a Dios? ¡Ah, caray! Pero ahora que ven en esto no me gusta eso. ¡Ah, qué grato! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Chin! ¡Chin! ¡Exacto! ¡Un aplauso! ¡Chin! 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 ¡No, no vamos a abrir porque... El de la familia González del tío. ¡Chin! ¡Chin! ¡Tío! ¡Mira! 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 ¡Es una cosa así! ¡Agráralo! ¡Agráralo! ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Se lo abran! ¡No! ¡Abrrlo! ¡Así le di emoción! ¡Mira! ¡Ay, eso es si lo han apacado! ¿Me apacaste en el bolte? ¡Ah, por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡Abrerlo! ¡Ábrerlo! ¡Ábrerlo! ¡Mira! ¡Guau! ¡Bravo! Otro más, otro más. ¡Bravo! Este es el perrito. Mira ya. ¿Cuándo le vas a comprar un perrito, verdad, Robin? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Cuando tenemos siete años. Sí, saca. Mejor ahorita la abrimos, porque la vamos a tapar, Liam. Así tú la pones, vamos a salir. Mira ya. Último. Me bailé. ¡Bravo! No le quisimos agarrar algo tan grande o así, Robin. Porque les doy sincero, que mi flanca le compra un regalo cada semana. Yo estoy al punto ya de que voy a pasar a ya tirar unos... No, no tirar. A montar los juguetes para que mi hermano se los vaya a meter por ahí o algo. Te lo voy a regalar, porque mi flanca ya ha convertido la casa en un juguete. ¡Hijo de esta! ¡Juguetelangia! Mi hermana le regaló por ahí una ropita. Ya estaba en mi estilo. Unas botitas acá para que me alcance la altura. Unas botitas aquí. ¿Qué? ¡Ah! ¡GucciGuy! ¿Qué? ¡El que tú querías! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí, qué bonito! ¡Te quiero! Bravo. ¡Bravo! 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 Sigue, Romelio. Vamos a ver... Dale uno. ¿Cuál es el de los dos? Ese es el mío. Ok, vamos al de cuñado primero. Se dice que el cuñado como esta feta, una paquetería me llego, yo les dije que mi oso. Se les voy a contar la historia de este perfume, Roberto me regalo este hace un año, pero un dia me quise poner y luego se cayo y se rompió todo y fui hace unos dias a Vichy y dijeron que ya los tenia. Que ya no hay, que en todos lados ya no hay. Es que yo se los compre en Estados Unidos a las dos, por eso me dijeron. Que luego dijeron que el grande no va a estar en la tienda hasta para marzo. Que alcanza de aqui a marzo. Bueno ya por fin después de la caja misteriosa. Ya lo voy a hablar. Es que lo he puesto. Ya saben que me gustan los conjuntos eh. Bien bien. Bien bien. Así que no vamos a pasar el video. Es el tip, hot tip. Ya se vengan a todos los conjuntos. Me salen a la gas de mi cabello, de la palceta. Las calcetas. Ah! De mi estilo. De mi estilo, de mi estilo, me quedan con eso. Combinan eh, combinan. Combinan. Como voy a jugar, como voy a pasar frío. Nada de frío vas a pasarlo. Que se vean a... Que se vean a ver. El chamarreal El chamarreal. Que vayas al norte de la mieve. Miren, ahorita que está pasando frío el cabacho. Vale, vale, gracias. Bueno, es momento de nosotros repartir los juguetes para los niños que hemos comprado. ¿Este de quién es, Laka? Es de Isaac. ¿Es de Isaac? Isaac. A ver Isaac, tu regalo. A ver. Vamos a ver. Creo que te puede gustar, es de tu tía y yo. A ver. A ver. Oh. Oh, lejos, ¿qué te gusta? Mira. Oh. ¡Híjole! ¿Quién eres? Yo no se lo puede, no se lo puede. Gracias. No, de nada. ¿Te gusta? Ay, no se lo puede, no se. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Sarita. El de Sarita. Oh, wow. Sarita, porque tienes que tener otro grande. Mira nomás. Ay, 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 yo no se lo puede. No, no, no se lo puede. No, no se. Para que tengas toda tu cocina a la casa. Es una cocina completa, Sarita, no más. Para que todos los de Saraman. Bravo. Para que te pongas a cocinar, Sarita, así de pequeña. Ay, qué bonito. Dile gracias a tus tíos. ¿Qué? Para Zoe. Oh. Oh. Qué bonito. A ver, ábrelo. Ay, líbrido. Eh, no, no le dices un abrazo a tus tíos. Sí, a ver, a ver, a ver. Sí. Vente, vente, vente. Tortilla también, con cuidado. Dale. Eh. Ya está, soy más grandecita. Mira qué cara de Beli girar. Así nomás. Eh. ¿Cuánto regalos a Zoe? ¿Cuánto? Sí, qué guapo. Ahora, mira. Este es un diario que la única manera de saber qué es lo que escribiste es con una luz especial. Secreto. El secreto. Mira, pinturitas para el cabello. Mamá, me vas a tener que dejar bebitar todo. Pero yo no sé. Yo no sé. Bueno. Abraza a su tío feliz y a su tío Roberto. Ay, ay, ay. ¡Qué guapo, qué guapo! Jiji, jiji, jiji. A ver. Mamá. Jiji, vamos a saber qué le digo del jijí. Ay. Ay, tú bien, ¿no lo abres? Ay, yo sé. Mira nomás. ¿Qué guapo? ¿Qué? Ay, mi hijita tan chiquito. ¿Un dinosaurio gigante? ¿Sí te gustó? Sí. Oh my God. El otro día miró un anuncio de él de ese. Dijo, está grandote, quiero él así. ¿Durra su cara? A ver, pues siguen los adultos, ¿no? Sí. A ver, intermedio de la taquito. Taquito, a ver. Mira. Taquito. Está bien, güey, por quedarte. A ver, ábrelo. A ver, mira taquito. Unos chocolatitos. Mira la pesta. El peliquín, ¿no quieres? Otra sí. Bien pelico. Bien pelico, amigo. Ay, ponte la puerta. Ay, ponte la puerta. Ay, pruébate la puerta, taquito. Ay, con cuidado, mi amor. ¿Sí queda o no? Ahí te la apuntamos el salatillo. Ay, gracias. No, de nada, paquito. Vale la pena la que da. Vale la pena la que da. Sí, sí, sí. Yo te quería así. ¿Sí sigue? Para Nelly. A ver, Nelly. A ver, Nelly. A ver, pero... Sí, sí, sí. A ver, que lo abra. A ver, que lo abra. A ver, a ver, los adultos se voltean, por favor. Porque ya nos dejaron los adultos. ¿Primero quién? ¿Quién es este? O la neta no sé. ¿Es la que está el asunto? Uno del cuñado, uno del cuñado. ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¿Qué vale? ¿Cuál quieres? ¿Cuál? Mira, la neta no me acuerdo. Yo sé que uno es tuyo y otro del cuñado. Entonces, miren, lo van a ver un poco tiempo y ya lo van a decir para quién a cuál. A ver, a ver, pero, para acá ha apagado la luz. La misma es la verdad. A ver si la tiramos o no. A ver si la tiramos o vamos a hacer intercambio porque unos serán para el cuñado y otros serán para el vale. A ver, a ver. Al mismo tiempo, quiero hablar, quiero hablar. Y otra bolsa. Lo que son, yo me acuerdo. ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡Pero que lo jueces! ¡Que lo jueces! ¡Que lo jueces! ¡Oh! ¡Órale! ¡Muchas gracias! ¡Ya no les quedan! ¡Ahí me dicen, eh! ¡Hombre, hasta apretados me los tengo! ¡Con todo de ampolla! ¡Ya tampoco te acuerdas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver, que da la toalla primero! ¡A ver, a ver por acá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No manches! De repente el que está tosiendo, dije, santo, ya está ahogando. Está traumado, Roberto. Está traumado. Está traumado. Hoy en día, Roberto ha estado traumando como... ¡Ay, estoy esperando que algo malo pase! ¡Ay, no! Ha estado nervioso, ¿verdad? Muy nervioso. ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué susto nos sacaron! ¡Ya sé! ¡Nos quedó grabado! ¡Qué bonito! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Sí! 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 ¡Qué bonito! Ya lo había olvidado de nada. ¿En serio? ¿Qué le vale? ¡Que tú estás perdiendo! ¡Está bien contento! Cuidado, Isaac. No te voy a cortar, ¿eh? Ok. A ver. Para Tali. No quede de su estilo. Dijo Melissa que si le gusta a ella, me gusta a mí. Le gusta a Donnie Flagg. Así dijo. ¿Qué? Ya sabes por lo que es por eso. Y ya ya sé qué. Sí. Así ya. Ahora sí, para hacerle el dúo. No sé carne. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué hermosa! ¿Señora de las lomas? Sí. Señora de las lomas. ¿Señora de las lomas? Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quieres todo de verdad? De mucho de nada. A ver, me queda todo de verdad. Bueno, por aquí son los regalos. Los demás, para no aburrirlos, son familiares y por acá. Así que... A ver, el juego de familiar navideño. El pino navideño. Tiene premios, pero también tiene retos. Ok. Hay unos que, pues, lastimablemente no tienen nada más. Ah, ya, ya. Ni modo. Así es el juego. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Melissa. Melissa va a meter la mano y el número que le saque lo va a romper. Vamos a ver cuál le tocó a mi flaca. ¡Nueve! 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 Ok. Buen número, buen número. A ver, vamos a ver. La abres. Ya va a alcanzar a ver cómo le rompes. Bájate, se los premios. No. ¿Qué dice? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un abrazo. Un abrazo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo que le calcule? A ver. A ver. Un abrazo. El número 12. ¡Feliz Navidad! Vamos a ver qué dice. Todos cuáles. Juego de las sillas. Oh, que vamos a jugar el juego de las sillas. Exacto. ¿Hay un juego dentro de otro juego? Sí. Es para que dure mucho. A ver, ¿cuál le tocó? A ver. Suerte para la próxima. El número 4. El número 1. El número 1. El número 1. Lo más fuerte que es lo más fino. 500 pesos. ¿Qué? ¿Qué? 200 pesos. A ver si hace que aquí hubo trampa. ¿Cómo? A ver si hace que aquí hubo... A ver. Vamos a hacer. 200 pesos. ¡Un auto! El 8. El 8. El 8. El 8. Está bien contento con la... ¡No! ¡Una tarjeta de Starbucks! ¡Qué! ¡Para mí! ¡Una tarjeta de Starbucks! ¡Se lo puede ganar a tu papá! ¡Se lo puede ganar a tu cervecitos! ¡Hola! Es que empecé a mitad chucha cuando hice el... Es el número 3. El 3. Otro número. Eso quiere decir que es un reto. ¡Shot! ¡Shot! Te ganas unos calcetines. ¿Se ganan unos calcetines? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Unos flappies! ¡Qué fuertes! ¡Un reto! Nosotros le hemos dado lo que vamos a hacer con las monedas. Tiene que caer el par. O sea, o peso los dos, o águila los dos. O por ejemplo, yo lo tiro. Me cayó. Me cayó alguien. Yo intento abrirlo. Pero en eso a Samuel le va a estar dando. Y en cuanto a Samuel le toque, paro otra vez, me lo va a quitar. Pero es rápido. Tiene que salir uno o dos. Te vas mirando. Te come el gordo. A su mano. A su mano. ¡Se va a abrir! ¡Ya se 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 va a abrir! ¡Ya! ¡No! ¡No! Ya la agarré. ¡Eh! ¿Qué es? ¡Falta uno! ¡Ya, tía! ¡Ya, ya, ya! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ay, Dios! Mira pues. ¡Ay, ay, ay! ¡Órale! ¡Ay, Dios! ¡Dale, tío! ¡Ahí está! ¡Ya! 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 ¡Dale, Zoe! ¡Dale, Zoe! ¡No! ¡No! ¡Dale, Zoe! ¡Abrale! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, Zoe! ¡Dale, Zoe! ¡Dale, Zoe! ¡No por lo quejito! ¡Ay, Zoe! ¡Y saca, ayúdale! ¡¡Ábrale! ¡Noooo! ¡Tú puedes, Zoe! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ultimo, la última! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Va, continua! Pues bueno, una bañadita al Gordito ¡Ay, cansado! Ya anda cansado, eh Totalmente juega, trata de tirarnos agua, trata de... Echa grititos, ahorita está bien calmado, es que ahora sí... Tanto juego, tanto... Y se ríe Bueno, estás sacando sus últimos, este... Sus últimas alegrías Sus últimas alegrías del día Sonridas Primer cumpleaños, Gordito, hermoso ¡Ah, cumpleaños! Pues ya cumpleaños, primer navidad Creo que yo también estoy cansado, mi amor Oh, se me subió el alcohol Sí Miren, Romelis, mi flaca está tratando de salirse con cuidado Liam ya se durmió No son las 3.44, de hecho, falta poquito Para que navidad comience... Bueno, vamos a ver si Liam se mantiene dormido Vamos a ver si lo logra dejar Es primera vez que mi flaca intenta esto, eh Jamás ella ha podido lograr que Liam se quede sin ella Hemos tenido esta camarita, pues, que... Pues nos va a ayudar a que, pues, poder ver esto En caso de que Liam, pues, se mueva Que escuche un ruido Esto nos va a avisar de que, pues, Liam necesita a su mamá o algo Entonces, pues, vamos a... Vamos a ver que falta poquito para el grito de navidad Ahí ya se está saliendo mi flaca Vamos a ver si es posible Vamos a ver si es posible Si va a salir, ya va a salir Ahí está Despacito, mi amor, despacito Despacito, despacito, despacito Ahí está Sigue dormidito ¿Cómo ves, amor? Lo hemos logrado La verdad es la primera vez que hago esto Nunca en la vida lo dejo así Me siento como nerviosa Como no sé qué tal es Pero me dan nervios Que no me vuela, como que no vuela su pecho o su mami Y que se levante Pero si se levanta voy a correr rápido para darle pecho Y voy a esperar a que se duerma y lo voy a dar Vamos a ver si alcanzamos mínimo para el festejo de navidad El abrazo navideño Sí, porque ya falta cuanto Está mal el horario Falta como cinco minutos Cuatro, ¿no? Cuatro Bueno, creo que es momento ¿Cuánto falta? Cuatro segundos Cuatro segundos Tres Como si fuera año nuevo Uno Feliz Navidad Mi flaca no puede pistear Así que Hay que recordar una cosa Que gracias Que recibimos a Cristo en este mundo Y por eso celebrando navidad Y por eso celebrando navidad Sí, celebrando navidad Y mientras no nos pongamos ahogados Bueno, Martina, tú no puedes ¿Por qué? Pero mira, la opuesta Deja oler Está fuerte Bueno, está muy fuerte Abajo Al centro Y para el centro ¿Qué sientes mi amor? Nuestra idea de navidad En familia Congelándome ¿Tiene mucho frío? Mi flaca es muy friolenta Ahorita que está embarazada No todo Que es muy friolenta Porque aquí tenemos ya Un aire para que se mantenga La casa calientita Y mi flaca entorno Siente algo de frío Feliz navidad Pequeñuelo Pequeñuela Un besito Te esperas Que va a ser Pronto Lo vamos a saber Te amo mucho mi amor Feliz navidad Un beso con poquito alcohol Beso exótico Nuestra primera navidad Con nuestros pequeñuelos ¿Cómo te sientes? Te siento rara Como que todavía no me la creo Como que todavía no procesas La declaración de No Como todavía estoy viviendo Están invitando a todos Mi amor Bueno Romeliz Feliz navidad a ustedes La verdad Feliz navidad Espero que se hayan pasado bien Por ahí con su familia Y pues si no tienen familia Pues aquí estamos nosotros Los amamos Y bueno pues Espero que no se sientan solos Y tristes Nos damos Unos besitos por allá Bueno vamos a darle un abrazo Por acá en familia Mirenla pues Flaca La cámara es para eso Te va a avisar si llora ¿Sabes qué? Me siento bien tensa Como que siento que no puedo disfrutar Porque digo Ah mira Y si se levanta Tengo que ir a correr Tengo que darle pecho Como que me siento así Mi amor no pasa nada Mira que esto tiene como algún sensor En caso de que le eche el grito Te va a avisar Va a pitar Y pues no es como que sea Le va a pasar algo si llora Poquito no que llegas Así que De hecho también dejé unos cojines en el suelo Por si se voltea Pues hay cojines Pero está en medio de la cama Y pues ya comió Siento que está bien Yo sé que está bien Mira y está aparte bien cansado Te estuvo jugando hasta las 12 Ayúdenme ¿Cómo pueden quitar esa preocupación? Como de De mamá preocupona Sí, siento que Nomás con dos Voy a volverme peor Sí, sí, sí Ayúdenme por favor Bueno Es un paso Es un paso a la vez No quiero que el otro bebé salga chequeado Como Liam Y chequearlo, chequearla Y pues Ayúdenme por favor Necesito... La pantalla No, relágate, relágate Ya ves ¿Cuál no? ¿Cuál no? A jugar Se movió poquito Y mi flaca anda ahí Pegada casi casi A la señal ¡Acuera! Mira Ya, se movió poquito Y dice mi flaca Ya, mira pues ¿Cómo? No, pues así nos vas a disfrutar flaca Pues Robelis, ya es otro día Nos la pasamos muy a gusto Navidad La Navidad en familia Era bien divertido Y pues lo bueno es pasarlo con la gente Con la familia Y pues estar todos unidos Liam apenas se levantó de su siesta Está un poco como... Se me queda viendo Como porque aquí no están hablando Tampoco mis papás Están hablando en una cámara Solo Robelis diga Salúdalo Hola Diles hola Diles hola No, está morrodito Está morro Están locos Ah Un paso mal Un paso mal Ok Robelis, pues esperemos les haya gustado Este vlogcito de navidad Compartiéndoles nuestra primera navidad Con el pequeñuelo Este... Me pasó muy a gusto Estaba con sus premios jugando Muy padre No te la pases a mi amor Ya me la pasé muy bien Muy a gusto Era la primera vez que pude salirme a escondidas de Liam Algo que pues me atreví Es bueno mínimo a las mamás mínimo Tener un descanso, disfrutar Y pues estar atentos a sus hijos Pero también tener un poco de tiempo Aguanta No le gusta lo que estoy diciendo Nos estamos despidiendo Un poco de tiempo pues divirtiéndose Y darte tiempo con familia también Así que pues bueno Si llegan hasta esta parte del video Póganme un arbolito de navidad Sí ¿Y qué más? Y un corazón rojo Un corazón rojo Los que llegaron hasta el final del video A ver si son los fieles romeles Que se quedan hasta el final Les voy a enseñar algo rápido En mi oreja tengo algo morado Que creo que me dormí mal A ver si alcanzan a verla Vean Déjenme saber si a ustedes les ha pasado que se duermen mal Le preguntamos ya al ginecólogo Dijo que todo está bien Dijo que tal vez me dormí mal ¿Qué? Siento que tal vez sí Ya Pues me muevo mucho Muchas gracias con este cuento Pues bueno Bueno bebés Dale que voy a dar mi dato Pero pues los quiero mucho Gracias por tanto amor Por tanto apoyo Y gracias por estar aquí Y los miro para el próximo video Bebés Donde no te tengo